Buenos días a todos ustedes, a toda tu audiencia. La verdad que sí, bueno, creo que nosotros estamos en este espacio Juntos por Córdoba, donde de alguna manera se unen diferentes fuerzas políticas, digamos así, más allá de la UCR, el PRO y el Frente Cívico, y un sector independiente importante que busca una alternativa diferente de lo que es el peronismo. Así que creo que vamos a trabajar seguramente con todos esos sectores. Nuestra propuesta va dirigida a un cambio importante de gestión de lo que entendemos como legisladores departamentales. Creo que se perdió, digamos así, lo que fue la figura del senador provincial y creo que ese senador era el que conocía la realidad de cada lugar y se daba realmente la problemática a los gobiernos provinciales. Entonces creo que nosotros hoy debemos volver a crear esa función. Creo que vamos a hacer un nexo fundamental entre los intendentes de nuestra zona, de nuestro departamento y jefes comunales con el gobierno de la provincia para pelear por los presupuestos y las soluciones que nos están haciendo falta en nuestro departamento. Habla de soluciones. ¿En virtud de qué problemas tiene hoy el departamento de acuerdo al recorrido que ya estás haciendo? Bueno, nuestro departamento necesita infraestructuras, presupuestos para infraestructuras como son el mantenimiento y el mejoramiento de los caminos rurales. Ver qué vamos a hacer con los ríos que después de las grandes lluvias hoy son los caminos por los cuales transitamos y cada vez que hay grandes lluvias desbordan y terminan inundando a grandes barrios de la ciudad de Lianfunes. Creo que allí hay que analizar y estudiar con ingeniería, digamos así, cuál es la obra de infraestructura que hay que hacer para canalizar estos ríos o encauzarlos de una manera diferente. Creo que el tema de comunicaciones en el departamento es fundamental. Prácticamente vos salís de la ciudad de Lianfunes y te quedás sin señal de celular. No podemos entrar solamente en estos parajes, si no contamos con la policía que tiene una radio para comunicarse, es imposible lograr comunicaciones. Y si estamos hablando de que la departamental cuenta con cuatro móviles simplemente para llevar a todo el departamento y chillín, y bueno, te imaginas que hay lugares donde realmente están incomunicados. También la otra problemática es Copacabana y Chuña son lugares donde el agua potable es un recurso realmente escaso y que hay lugares que hay gente que hace más de 7, 8 meses que no cuenta con agua potable. Y no es que el recurso no exista, sino que tenemos el río de Copacabana con un gran caudal en la obra esa del azul nivelador, que fue una obra que se inauguró en el gobierno del doctor Mestre y que no se concluyó por cuestiones seguramente presupuestarias, porque la idea era hacer un embalse del agua para poder hacer la red troncal y llevarle al pueblo de Copacabana el agua potable. Así que bueno, la idea es justamente lograr esas soluciones.